¿Qué tal amigos? Iniciamos. Se llevó a cabo la etapa número 5 de la Vuelta a España, donde Richard Carapaz continúa tercero en la clasificación en general, pero ya no es el líder de la montaña. Por su parte, Primo Roglic sigue liderando la ronda ibérica y Tim Wellens gana autoritariamente en fuga. Tim Wellens de Loto Zuldal ganó la etapa número 5 de la Vuelta a España, que se corrió entre Huesca y Sabañánigo con 184,4 kilómetros de recorrido en un terreno con media montaña al final de la fracción. El líder de la competencia sigue siendo el esloveno Primo Roglic, quien intenta encabezar siempre el pelotón con sus gregarios del Jumbo Isma. La jornada fue más de la mitad llana, con pequeños repechos. Al kilómetro 109 inició el ascenso a los primeros puertos del día, un premio de segundo en el Alto de Vío, luego uno de tercero en Panlo, para después descender. Se presentó el sprint especial en fiscal, y nuevamente los protagonistas debieron escalar, esta vez al último puerto en Petralba. La llegada de Sabañánigo fue tras un descenso y un leve repecho, no hubo muchos movimientos en el lote de los pedalezas, que pelean por la general individual. En contexto, Richard Carapaz en la fracción del día de hoy se mantuvo en el grupo de los favoritos, evitando posibles cortes de pelotón, y además aludió la caída de Dan Martin en los últimos metros. La mala noticia para el carchense es que ya no será líder de la montaña momentáneamente, efecto de la fuga de Tim Williams, el mismo que coronó el último puerto montuoso en primer lugar, bonificando así 5 puntos, quedando con 19 unidades, seguido de Richard con 18. Esto en torno a la clasificación de la montaña, mientras que en la individual, hasta el momento se encuentra a tercero a 13 segundos de Roglic, y a 8 segundos de Dan Martin. Mañana será un día hecho para sus capacidades, seguramente va a tener mucho protagonismo la locomotora del carchi. Por su parte, Jefferson Cepeda hoy llegó a 12 minutos y 49 segundos, ubicándose así en la clasificación general, en Acacia 62, a 36 minutos y 19 segundos de Roglic. Entre tanto, lo que será el día de mañana, una jornada complicada, etapa 6 de la Vuelta a España, será una gran exigencia para los protagonistas, pues contará con la montaña como obstáculo para seguir defendiendo la lucha de la maglia roja. Esta jornada se correrá entre Viescas y Alamón Formigal con 146,4 kilómetros de trayectoria. Tres puertas de montaña se encontrarán en la fracción, el alto de Petralba de tercera, el cuarto de Cotefablo con segunda, y un final de exigencia en Formigal de primera categoría. Ciclocador, emitiendo las mejores experiencias del ciclismo mundial, no olvides dejar tu like y suscribirte para que nuestro canal siga creciendo. Recuerda, el mejor ciclismo ecuatoriano y de todo el mundo, aquí.